Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar Hola que tal muy buenos días este es un espacio de ministerios de cristo con amor para el mundo el ministerio de cristo con amor para usted en esta mañana estamos en una mañana lluviosa de este miércoles verdad siendo de bendición para traer este devocional del plan de batalla para la oración estamos teniendo el tema de la oración por los obreros en la mies basado en lucas 10 2 Y hemos estado orando por nuestros misioneros algunos misioneros de la convención nacional bautista poniendo en manos de dios la obra que vienen realizando que vienen haciendo gracias a la bendición de las ofrendas del trabajo que dios ha dado de que dios ha manifestado su poder cada día y que dios les ha dado ese propósito en su corazón Usted le queda la tarea de seguir orando por los misioneros de su iglesia por los misioneros que están realizando trabajo también fuera de nuestro país para que dios les esté dando la cobertura les dé la sabiduría y les dé palabra para llevar el evangelio a cada rincón Como así lo dice en su palabra verdad bueno pues hoy terminaremos con oración por dos misioneros más Y este terminaremos el tema de plan de batalla de oración en esta cuarto cuarta parte última parte de este tema de plan de batalla de oración Comencemos con el tema Por último, ora con constancia por las naciones perdidas del mundo En especial en lugares donde no hay prácticamente influencia cristiana El mundo está compuesto de 11.500 etnias Las etnias son los pueblos con una identidad común basada mayormente en el idioma y el origen étnico La información actual sugiere que en más de la mitad de estos grupos, unos 6.800, hay menos de un 2% de cristianos Y en la mitad de esos grupos, unos 3.200, no hay ningún cristiano Y el evangelio no está presente de ninguna manera No hay biblias, no hay iglesias, no hay misioneros, ni luz espiritual En occidente, donde el mensaje de Cristo parece predominar No podemos adormecernos y olvidar todas las naciones donde no se conoce el nombre del Señor Para tener un poco de perspectiva, Estados Unidos tiene una población de unos 320 millones La población mundial ya excede los 7.000 millones Estados Unidos representa menos del 5% del mundo actual A muchos su país puede parecerles el centro del universo Pero en el cielo habrá una amplia colección de almas de todo el mundo El Señor declara, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos Esto lo dice Isaías 56.7 Dios desea alcanzar a las naciones Nuestro corazón debería latir junto con el corazón del Señor por las naciones No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento Vamos a 2 Pedro 3.9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Dios requiere de nuestro compromiso para hacer este trabajo de la gran comisión Llevando el evangelio para que todos lo conozcan Y todos puedan reconocer a Dios Puedan venir al arrepentimiento y puedan tener la salvación Dios requiere más vidas comprometidas a su servicio Para alabanza y gloria de su nombre No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos Porque ya están blancos para la ciega Y posteriormente en Mateo 9.38 dice la palabra de Dios Y rogad al Señor de la Mies que envíe a obreros a su Mies Para que la tierra se llene del conocimiento de la gloria del Señor Como las aguas cubren el mar Esto en Habacuc 2.14 Entonces nosotros debemos estar orando Para que el Señor envíe obreros a su Mies Envíe obreros a llevar el evangelio Levantar la vida, predicar Y de alguna manera levantar las vidas Que sean para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo Que se pueda llegar con el evangelio A cada rincón de cada nación De cada país, de cada ciudad De cada etnia, de cada comunidad Dios tiene un propósito para su vida Dios, el propósito que usted tiene Es que usted como discípulo de Cristo Como hermano en Cristo Tiene que llevar este mensaje de salvación Dar un testimonio de su vida Y que ese testimonio de su vida Predique las buenas nuevas Y que por medio de la palabra Puedan ser alcanzados cada día más personas Que puedan rendirse ante Dios Arrepentirse, ser salvos Y servir al Dios de las maravillas Al Dios de la grandeza Para que sea lleno del conocimiento De la palabra de Dios Sea lleno del conocimiento de Dios Y de Cristo Este mundo que tanto lo necesita Estamos Ya terminando este Vamos a terminar nuestro devocional Con nuestras peticiones Por dos de los misioneros Que fueron seleccionados Para orar por ellos Uno es Everardo Persaín De la Sierra Citepec, Chiapas Sus peticiones es Orar por su familia Everardo Floriberta Cintia Kevin Y Tamara Por los estudios de sus hijos Y por fortaleza para que su esposa E hija tengan fuerza Para subir los cerros buscando almas Por nuevas personas Para Cristo Hay hermanos que necesitan Bautizarse Por dinero Y que Ya que se siente la necesidad De otra iglesia Que se puede evangelizar más Y que hay un avivamiento En los hermanos Para hacerlo material Y disipular Por nuevos líderes Y personas Que ya se están disipulando Por la unión femenil De la iglesia Cristo es la vid verdadera Que desarrollen el trabajo Misionero Y apliquen Los cinco ideales Que Dios Conforte los corazones De todos Por los de Por los de la pandemia Verdad Entonces aquí Everardo Versaín Nuestro misionero Está pidiendo Verdad Que estemos orando Por su familia Para que su hija Y su esposa Puedan ir Hacia las A las comunidades Para alcanzar Almas para Cristo Que haya Más personas Más líderes Que estén Dispuestos A disipular A otros A llevar el mensaje Del evangelio Y del amor de Dios En sus vidas Verdad Vamos a orar Entonces Por el hermano Everardo Versaín Y su petición Señor Dios Padre Santo Dios Padre Todopoderoso Te damos gracias En esta mañana Que podemos estar aquí Señor Para bendecir Tu nombre Te damos gracias Por el cuidado Y la provisión Que has tenido Del hermano Everardo Versaín En la sierra De Chiapas Te pedimos Señor Que seas con él Con el trabajo Que vienen haciendo Para alcanzar almas En las diferentes Comunidades Del lugar Donde se encuentran Que estén Siempre dispuestos A trabajar A ir Señor Que tú dispongas Todas las cuestiones Materiales Señor Para que El trabajo Se pueda realizar Que se puedan Cubrir Todas las necesidades De la iglesia Y que Haya más discípulos Que haya más personas Que estén dispuestos A bautizarse Que estén dispuestas A recibir La enseñanza Y a recibir A recibir Te a ti Señor Y a recibir La misión Por la que Nos has Hecho discípulos Que es Ir y hacer Discípulos Señor Te pedimos Que también Tú proveas Todo lo necesario Para que En su familia Señor Se puedan Cubrir las necesidades Materiales Físicas Espirituales Emocionales Y que Todo este tiempo Señor Tú estés Con ellos Con su familia Con sus hijos Con su esposa Señor Te pedimos Que mandes Más líderes Y que La formación De la unión Femenil En ese lugar Vaya creciendo Para que Haya más mujeres Que estén Dispuestas A hacer tu obra Y Hacer discípulos Evangelizar Llevar tu palabra Predicar Señor A las diferentes Familias Que se encuentren ahí Que todo sea Para la honra Y gloria De tu nombre Te lo pedimos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Ahora Vamos a orar Por el hermano Mariano Luna De los Altos de Chapas El hermano Mariano Luna Ya tengo el gusto De conocerlo Es una de Es un misionero Que Que es cobijado Por la tercera Iglesia Bautista Aquí en Guadalajara Y ha venido Ya varias veces He tenido el gusto De platicar El gusto De estar con él De saludarlo Y la verdad En estos tiempos En estos momentos Tienen mucha necesidad También la pandemia Ha hecho Que muchos De las personas Que trabajan En la obra Ya en Chapas Y en comunidades Muy alejadas Donde no tienen Casi servicios médicos Pues estén enfermos Y tengan que Ir a lugares Muy lejos Para poder atenderse Hay mucha necesidad Económica Hay mucha necesidad Espiritual En esas comunidades Y más que nada Hay una necesidad De Dios Grandemente Y el trabajo Que viene haciendo Nuestro hermano Mariano Luna Junto con otros hermanos Pues es un trabajo De mucho valor Es un trabajo De mucho alcance Pero también es un trabajo Que necesita De mucha oración Y de mucha ofrenda De parte De nosotros Vamos Las peticiones De nuestro hermano Mario Luna Son Por los miembros De la iglesia Cristo es la puerta Que sean fieles Para diezmar Y ofrendar Para el sostenimiento De la obra de Dios Y de la iglesia Por los nuevos campos Para la siembra De las localidades Perdón Por los nuevos campos Para la siembra De las localidades Cruz Pilar Majoxic Pocolum Chistontic Y Jomaichim Que sean receptivos Al mensaje De la salvación Por los siete nuevos Convertidos Que no vuelvan atrás Por los que se bautizaron En enero Crezcan espiritualmente Y sean miembros Productivos Por el pastoreo De trece adolescentes Y diecisiete jóvenes De la congregación Que sus vidas Las dediquen Al servicio del Señor Por la salud De la hermana Cecilia Esposa del hermano Mariano Que su fe persevera En Jesucristo En los momentos críticos Por los desmayos De su esposa Que duran Hasta media hora ¿Verdad? Entonces Esto es muy importante Estar orando Por todos nuestros misioneros Hemos elegido Unos cuantos misioneros De todos los que Hay en nuestro país Pero estos misioneros Son los que ahorita Vamos a estar orando Porque es donde hay Más necesidad de oración Más necesidad de ofrendar Y más necesidad de apoyo ¿Verdad? Entonces vamos a orar En estos momentos Por nuestro hermano Mariano Luna Por la iglesia Por los nuevos miembros ¿Verdad? Y por los jóvenes Y niños Que se están disipulando En el crecimiento De Cristo Y por la salud De su esposa La hermana Cecilia Vamos a orar Señor Dios Padre Santo Dios Padre Todopoderoso Te damos gracias Señor Tú que estás En el cielo En la tierra Y en todo lugar Porque tú Estás presente En nuestras vidas Tú estás con tus hijos Tú nos proteges Tú dices Que no nos desampararás Que eres nuestra fortaleza Que eres nuestro castillo Y nuestro amparo Señor Te pedimos en este momento Por la vida El trabajo Que viene haciendo El hermano Mariano Luna En los saltos de Chiapas Señor Que tú La iglesia Donde él está Señor De alguna manera Llevando esta palabra Predicando Pueda ir creciendo Señor Y pueda ir obedeciendo La iglesia Tus mandatos Que es Hacer discípulos Y ofrendar Y diezmar Para la obra del Señor Que siga creciendo La obra Que siga habiendo Más personas Que te conozcan Que siga habiendo Más almas Redimidas De salvación Que puedan ser productivas En el trabajo Y en la obra Que tú has puesto Señor En este lugar Te pedimos Señor Para que los hermanos Que se han convertido Que se están disipulando Y que necesitan Bautizarse Señor Sean fieles No den pasos Para atrás Sino para adelante Que puedan confiar En todo momento En ti Y que puedan hacer Viva esta palabra De que los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Señor Que ellos puedan vivir En ese proceso Puedan vivir En ese conocimiento Y en ese crecimiento De tu palabra Que puedan seguir creciendo Para servirte Amarte Glorificar Y alabar tu nombre Señor Te pedimos también Por los jóvenes Y adolescentes Que están De alguna manera Capacitándose Que están aprendiendo De tu palabra Que están siendo disipulados Para que puedan crecer Y un día también Puedan servirte Puedan amarte Y puedan Señor Ser fieles A tu palabra Y a la obediencia De ella misma También Señor Te pedimos Por la hermana Cecilia Que por su enfermedad ¿Verdad? Para que tú seas con ella Que tú quites Toda dolencia Que estos desmayos Ya se terminen Señor Que ya no haya más desmayos Que en tu voluntad Si así lo quieres tú Pues que Sea Totalmente sana ¿Verdad? Es una hija Que te ama Que te adora Que te alaba Y que quiere recibir De ti Señor Para poder servirte mejor Esta sanación En su vida Todo esto Te lo pedimos Y te damos gracias En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Dios les bendiga Hoy estamos terminando Ya el estudio De plan de batalla De la oración La oración Por los obreros De la mies Hemos orado Por algunos De los misioneros Que tenemos En la convención Nacional bautista Nacional de México Hemos orado Hemos orado Por nuestros pastores Hemos orado Para que Dios Levante Más misioneros Más obreros Que vayan a la mies Porque la mies Ya está preparada La ciega Está lista Es hora Es hora de levantar La cosecha Es hora de ir Predicar Llevar el evangelio Y la palabra de Dios Es hora De cumplir El mandato Que Dios nos ha dado Hoy más que nunca En medio De esta pandemia En medio Del sufrimiento En medio De la crisis En medio De los problemas Tenemos que llevar El evangelio De las buenas nuevas Del evangelio Tenemos que llevar Este mensaje De Jesucristo Que él es la esperanza Él es la fe La fortaleza Él es el camino A la verdad Y la vida Hoy este mensaje Es prioritario Y muy importante Hoy es El tiempo Para Alabar a Dios Obedeciendo Su palabra Y llevándola A cada rincón De cada lugar A lo mejor usted Por la contingencia No puede salir El día de hoy Pero tiene vecinos Puede ir a ver A sus vecinos Con sus pecadores Póngase Póngase su cubrebocas Si es necesario Sus guantes Sus lentes Pero Vaya y predique La palabra Allí alrededor De donde está usted Empiece predicando Si sus hijos No están todavía En Cristo Predíqueles A sus hijos En su casa A su esposa A sus tíos A su mamá A su hermana Empiece llevando La palabra Para que usted Pueda levantar La cosecha Cada día Y haya más Servidores Y discípulos De Cristo Hoy La salvación Es más que importante Hoy es el día De la salvación Hoy es el día Que Dios ha preparado Para que usted Se levante Y vaya Y predique La palabra De Dios Y para que cada día Haya más Fieles servidores Más siervos Que puedan ser útiles En la obra Del Señor Ya no sea Un cristiano Más Que va A las iglesias A sentarse A leer la palabra Ahí A orar ahí Y sale De la iglesia Y no vuelve A tener contacto Con la palabra De Dios Y con Dios Hasta la semana siguiente Sea un Servidor Un cristiano Activo Y proactivo Que ayude A establecer La obra de Dios Y el reino de Dios En este mundo Esto es La encomienda Que hoy tiene Hoy tenemos La urgencia De que usted y yo Vayamos a ser discípulos Vayamos y prediquemos La buena nueva De la salvación De nuestro Señor Jesucristo Que somos Embajadores De Cristo ¿Verdad? Como si Dios Rogase por medio De nosotros Reconciliaos Con Dios Es momento De llevar La reconciliación De aquellos A los que queremos Amamos A los que estamos Preocupados Que están pasando Por momentos difíciles El evangelio Un amor Un amor renovado Un amor renovado Por el evangelio Y una profunda Admiración Inquietud Por aquellos Que ya están Dando sus vidas En servicio A ti Provéles Lo que necesitan Anímalos Prospera su obra Y alienta Te damos Te damos Gracias Señor Porque hoy Estás aquí En esta mañana Para hacernos saber Lo que tú quieres De nuestras vidas Tú quieres Que proclamemos Las buenas nuevas Tú quieres Que proclamemos La palabra Tú quieres Que vayamos Señor Y digamos Estas buenas nuevas Aquellos Que no te conocen Aquellos Que te necesitan Y que no saben Cómo acercarse A ti Ayúdanos A acercarnos A ellos Pon compasión Y misericordia En nuestros corazones Para poder Brindar una mano Al necesitado Para poder Levantar Una generación Señor Que esté dispuesta A servirte Amarte A llevar Tu palabra A aquellos Que más La necesitan Y que ellos A la vez Puedan servirte Cada día más Tu Señor Manifiesta El Espíritu Santo En nuestras vidas Que nos exhorte Que nos instruya Y que nos mueva Señor A llevar este evangelio Y que podamos Ser de testimonio Para otras personas Que podamos ser ejemplo Y que podamos Este evangelio También vivirlo Cada día Señor Para que cada día Más personas Puedan venir A tu presencia Y a tu amor Te lo pedimos Y te damos gracias En el nombre De Jesús Amén Este fue un espacio Especial De ministerios De Cristo Con amor Para el mundo De ministerios De Cristo Con amor Para usted Su amigo Y hermano Juan Felipe Ortiz Le desea Todos los parabienes Para usted En estos momentos Que Dios Le siga bendiciendo Que Dios Le acompañe Que Dios Le guarde Y que Dios Le llene De su fuerza Y valentía Para que usted Pueda levantarse E ir Y hacer discípulos Para que usted Pueda predicar La palabra Y si usted Que está viendo Este mensaje Todavía no ha recibido A Jesucristo Como Señor Y Salvador Arrepiéntase De todos Tus pecados Vaya a la presencia De Dios Póngase de rodillas Pídale perdón Y dígale Señor Te necesito Señor Quiero servirte Quiero amarte Quiero verdaderamente Que tú me bendigas En mi vida Y que tú Restaures mi matrimonio Restaures mi vida Y mi relación contigo Por medio De nuestro Señor Jesucristo Quien murió Fue sepultado Y resucitó Para darnos Y de eterno Hoy confieso Y creo En mi Señor Jesucristo Como Señor Y Salvador Para que reine En mi vida Y le entrego Mi corazón Para que Él Pueda reinar Pueda estar ahí Conmigo Cada día de mi vida Y que pueda yo Señor Ver los frutos De tu Espíritu En mi vida Y pueda manifestarlos A otros Para que te puedan conocer En el nombre de Jesús Amén Y si usted hace esta oración Y ha hecho esta oración Póngame Amén Ahí en la publicación Y me estaré contactando Con usted Pero también Si usted ya la ha hecho De manera genuina Y se ha arrepentido Entonces es momento De discipularse Es momento De capacitarse Y es momento De crecer En la palabra Y en el conocimiento De Dios Y que usted Empiece A conocer Más de su palabra Y de su amor Para que usted un día Pueda servirle Y pueda estar De este lado Predicando la palabra Que Dios le bendiga Dios le guarde Hoy y siempre En el nombre de Jesús Amén La siguiente semana Empezaremos con tema nuevo En la oración En el plan de batalla De oración Y estaremos orando Por el avivamiento Y estaremos tocando El tema De la oración Por el avivamiento De la iglesia Que Dios le bendiga Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanado mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoramos Jesús